177 mil suscriptores en el canal principal también estamos en terradar 3.0 nuestra plataforma de análisis internacionales también el otro canal de aneo y santos y ahora donde se cae el show nuestro programa de radio que tiene también su canal de youtube y su fanpage en facebook todo esto es posible gracias a la atención que durante todo este tiempo ustedes nos han prestado a ese día a día de lunes a domingo en donde nos toca analizar la realidad de república dominicana y el resto del mundo no nos queda más que decirles gracias de antemano y a los que no se han suscrito caramba cuando luis abinader le ofreció aquel cargo honorífico al ingeniero ramón alburquerque la reacción vista desde el enfoque de muchos veteranos de la política era más que justificada pero también era previsible el comportamiento de ramón alburquerque incluso para el mismo luis abinader algo que don ramón nunca le perdonó porque sintió como que luis abinader atento a que ya era el presidente podía verle la cara de idiota no estoy justificando ni la jugarreta de luis abinader ni el comportamiento de don ramón alburquerque simplemente lo estoy describiendo hace unas horas que una vez más por decimoquinta sexta vez ramón alburquerque vuelve a ser tendencia en república dominicana y porque por el simple hecho de haber borrado haberle dado delete a un tweet o un post en el cual él calificaba que el primer año de gobierno de luis abinader lucía viejo mucha gente se está preguntando que lo llevó a tomar esa decisión he leído algunos que dicen que habrían llamado a don ramón alburquerque para decirle que ya el nombramiento de él en el cargo que él quería estaba listo para el próximo 16 de agosto cosas que yo no me creo porque pienso que incluso luis abinader firmando ese decreto don ramón alburquerque no lo aceptaría porque caramba después de todo lo que ha dicho después de esas críticas tan duras que lo han convertido y no sé si se han dado cuenta de esto pero ramón alburquerque se ha convertido en el principal opositor del gobierno independientemente de que esté dentro o fuera de el partido nadie le ha hecho más oposición a este gobierno en sus primeros 12 meses que don ramón alburquerque y si es cierto ni siquiera en tiempos de danilo medina este veterano político dominicano habría criticado tanto pero yo descarto esa versión de que ramón alburquerque le dio delete al tweet porque ya le habrían prometido que su que su nombramiento iba lo que sí entiendo que ocurrió y es una aseveración muy arriesgada de nuestra parte antes de continuar con la revelación que tenemos para este capítulo que tiene que ver directamente con este personaje lo que sí nosotros nos atreveríamos a asegurar es que esa decisión de borrar ese bendito tweet vino de manera intencional desde el principio ramón alburquerque habría posteado ese tweet tan polémico con la intención de borrarlo una o dos horas después en aras de procurar lo que nosotros hemos visto una reacción de cara del público en sentido general que ha convertido este hecho en tendencia en toda república dominicana y por qué habría hecho esto don ramón alburquerque por aquello que apuntamos en una ocasión de que al darse cuenta este político de que en la época de la hiper conectividad él estaba alcanzando más impacto que en la época análoga decidió montarse en ese carro decidió montarse en ese tren y en buen dominicano ha pisado el acelerador y le ha dado para allá utilizando las redes sociales para ser ese trampolín que él necesita o siente que necesita en esos tiempos para mantenerse en vigencia nuestra lectura de todo esto es que fue un libreto preparado por el mismo ingeniero ramón alburquerque redacta el tweet lo postea y dos horas después lo borra para causar el impacto que hoy día estamos experimentando en las redes sociales justo antes de continuar con don ramón alburquerque quiero mandarle un saludo a edio olivo de controlando elegido punto con la diáspora de república dominicana que se mantiene en contacto con nuestro trabajo a través de triple w punto controlando elegido punto con recuerden que también estamos en romana tv y que también estamos en triple w punto tv hispanic punto com medios que apoyan nuestro trabajo gracias de antemano también nos toca revelar ahora porque ramón alburquerque no fue nombrado en el gobierno en un cargo tipo ministro de energía y minas o ministro de industria y comercio que era en verdad lo que él quería señores nosotros decíamos que cuando usted está en la política al más puro estilo de cómo se hace en república dominicana hay un sector y lo sabe perfectamente don ramón alburquerque que es muy sensible y es el sector del empresariado a mente que no sean santos pero aquí es cultura decirse en los círculos de poder que si tú quieres llegar a algo que si tú quieres ascender en nuestro país no debes tocar ni con el pétalo de una rosa a ese sector incluso en un caso de tan poca importancia en ese sentido de como el trabajo que hacen algunos comunicadores fíjense que al menos en el sector de los comunicadores convencionales las críticas al empresariado son casi inexistentes por no decir que no existen y esa ausencia de crítica al empresariado obedece al respeto de esa regla de no escrita pero ramón alburquerque en específico ha sido uno de esos pocos políticos no sé si lo hace de corazón no sé si lo hace en un término estrictamente politiquero para ganarse el arraigo de las masas pero ramón alburquerque ha sido un elemento crítico con el empresariado e incluso él mismo tiene que recordar y yo se lo voy a dejar caer a él como en el año 2006 él le dañó un gran negocio a una de las más importantes y poderosas familias de república dominicana recuerda usted ya don ramón alburquerque lo que pasó en el año 2006 y como ojo yo no estoy hablando de que fue que él se puso la capa de superman no 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 don ramón alburquerque le dañó un negocio en el año 2006 a una de las más poderosas familias de república dominicana y tengo para revelarle a don ramón alburquerque sólo por si él lo había olvidado y fue ese hecho la piedra angular de la narrativa que imposibilitó que luis abinader lo nombrase en el gobierno inmediatamente asumió el poder o quizás un poco antes porque recordemos que luis estaba fiebrando nombrando gente a través de twitter pero más sensible que eso todavía señores es lo que me parece que en verdad ocurrió yo podría ir más allá y arriesgarme a decir que luis abinader aprovechó esa situación y utilizó el descontento de esa familia con don ramón alburquerque como pretexto para no nombrarlo y dejarlo fuera del gobierno en todo caso para los fines del lugar como se dice fue ese conflicto y ese sabotaje por así decir en el 2006 a ese gran negocio que tenía o que sirvió para obstaculizar que el ingeniero alburquerque fuese ministro de este gobierno y miren las cosas como están hoy día 12 meses después a un punto que creo que sólo existe una palabra para describir la situación entre luis abinader y el ingeniero alburquerque y saben ustedes cuál es esa palabra irreconciliable sí irreconciliable porque ramón alburquerque se está comportando de una manera que sólo podemos decir que ha quemado las naves pero irónicamente le está haciendo un gran trabajo a leonel fernández oiga bien ingeniero usted con su discurso de oposición le está haciendo un gran trabajo porque entre leonel y usted van a desplazar al pld como elemento que maneje el discurso de la oposición claro esto así si usted sigue siendo el individuo contestatario que ha sido hasta ahora que no te quepa duda a ti que estás viendo este capítulo ramón alburquerque ese tuit que borró lo hizo intencionalmente desde el principio redactó el tuit puso el mensaje polémico aquel de que el gobierno apenas un año luce viejo y una o dos horas después lo borró para que todos nosotros estuviésemos hablando de eso porque el hombre se ha hecho adicto a ser tendencia en las redes sociales y cuando usted llega a ese nivel mentalmente su filtro de conducta se amplia y los o se hace más bien digamos voluble y los parámetros de lo moral y ético en el contexto de la confección de contenidos se hacen más que se yo más maleables podría decirse y lo segundo es que la razón por la cual ese señor no está en el gobierno tiene que ver con un conflicto económico al más alto nivel que se dio en el año 2006 el ingeniero ramón alburquerque sabe perfectamente de que yo estoy hablando solo que si él no ha querido decirlo si él no ha querido revelarlo yo no puedo ser más papista que el papa no Gracias por ver el video.